Ediberto Benítez se presentó ante el jurado electoral especial IMA Centro 1 para sustentar su apelación por su exclusión de la plancha de candidatos para el Congreso de la República por el Partido Nacionalista. El legislador recordó que figuró en una primera nómina de aspirantes en el puesto número 20, pero que luego fue retirado a solicitud del candidato Daniel Urresti. Y por su parte, el personero del nacionalismo, César Ramos, alegó que esta primera lista fue declarada inadmisible porque no se consignaron los DNI de los postulantes. A su salida de la audiencia, Ediberto Benítez adelantó que apelará si el fallo del jurado no le es favorable. Creo que deberían aprobar la inclusión de mi nombre con el número 20. Contrario para cualquiera de los dos, es probable que se apele y este tema vaya finalmente al jurado nacional de elecciones, ¿no? ¿Cuántos días tienen? Acá tienen tres días para resolver y luego de ello cualquiera de las dos partes podría impugnar y eso iría al jurado nacional para que finalmente decida si se impone la verdad o la mentira. Tres días tienen que resolverlo porque los plazos son breves y la elección tiene que continuar. La lista tiene que ver si se admite o no.